Que esperen, mamá, y aquí hay gente mayor, mayor, y fíjate, se han desmayado y todo, uno pasando hambre, ¿eh? No, chica, ¿qué va? ¿Cómo califica esta situación? Es humillación, es indignación, ¿qué siente el venezolano, el abuelo mayor? Esta es una humillación, señor, esta es una cruz que tenemos encima, ¿oyó? Después de viejo uno cometo. ¿Hasta ahora usted ha comido, por ejemplo? ¿Ah? ¿Hasta ahora usted, por ejemplo, ya almorzó, ya comió? No, usted ya no ha comido una mina a las 7 de mi casa, y la cola explotaba. No se puede, vale. ¿Cómo hacen para llevar el día a día a esta situación? Bueno, poco a poco, ¿qué más? Yo, porque no tengo muchachos pequeños, y las demás que tienen hijos pequeños. Es grave, mala. ¿Su nombre, señora? ¿Su nombre? De Nile. Muchas gracias, mamá.